Bueno, oficialmente nos arrancamos ya para el Acron, vamos de rayadas contra Chivas y aquí viene ya toda la racita, salud, y pues bueno, ahí les estaré contando cuando lleguemos, vale, bye bye. Pues bueno, ya acabamos aquí con las chicas en el hotel y nos resultó todo bien, aquí están nuestros grandes, pues qué, los anfitriones de Guadalajara. Sí, Guadalajara es su casa, vuelvan cuando gusten y más, cuando les jueguen rayadas. Ya saben que es su segunda casa rayadas y la afición nos da un gusto enorme que se hayan animado a venir, ojalá sean más veces, por favor. Sí, ya está increíble, nos estamos enamorando de Guadalajara Rayados invadió Guadalajara, una emoción, una vibra que se sintió aquí en Guadalajara Súper genial, se nos eriza la piel de tener aquí a toda la familia Rayada, a la porra Rayada Apoyando a nuestras jugadoras queridas Gracias a todos por venir, gracias a cada uno por el esfuerzo y por haber estado aquí en Guadalajara Arriba Rayadas y nos vamos a Lacron de aquí De aquí a Lacron, vámonos Acabarnos la garganta con los gritos Ya, que se acabe, gracias ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Buenos marcado! Sí, sí, sí. Por favor. Gracias. Babines, babines, babines. Sí, claro. Vamos a tomar. Espera. Ya vamos. Ya lo podemos poner. Señores, tenemos la firma de la profe en el bando. Hello, pues ya estamos aquí en el Estadio Akron, como pueden ver. Aquí está ya. Y la porra de las rayadas, que son unos, ¿qué? Unos 50. Estaba exagerando, pero no. Nos vamos a aventar una porra para nuestras rayadas, porque vienen a rayar el Akron, creo que sí. Una, dos. Una, dos, tres. Chiqui, ni una, limo más, chiqui, ni una, limo más. A la vivo, a la vivo más, Monterrey, Monterrey. Ra, ra, ra. Monterrey. 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 Gracias.